En el año 2000, no, porque luego ahorita dicen, no, este, violencia y esto, no, no es violencia, es claridad. Como ellos me han difamado y me han calumniado todos los días, porque ellos no hacen propuestas para el PRI, ellos atacan a su dirigente y lastiman al PRI. Y no pasa nada, aquí se vale tener opinión distinta, pero esta bola de cínicos que lastimaron al PRI, te voy a enumerar uno por uno, ahora que me preguntas. Lo que declaró Dulce María Sauri, ella era la presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el PRI perdió la presidencia de la República. Y recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de petróleos mexicanos, de más de mil quinientos millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato La Bastida y que se culpó al PRI y que el nuevo gobierno y que toda la autoridad le generó una multa de más de mil millones de pesos al PRI y atacaron al PRI y fue la narrativa del PRI y no solo, no renunció, se quedó dos años al frente del partido. Esa es la realidad. Y destruyeron al partido. Y díganme qué hicieron en el PRI, díganme en qué momento cambiaron, qué impulsaron. Ese es el cinismo que no se puede permitir y no, ahora resulta que eso sí daña al partido. No, pues ¿cómo? Pues si ellos son los que estuvieron ahí, ellos son los que estuvieron al frente del partido. Ellos no hicieron nada, ellos no levantaron la voz. ¿Por qué no levantaron la voz? Para que castigaran a todos los que estuvieron metidos en eso, porque no lo digo yo, lo dijo la autoridad judicial y tuvimos severas consecuencias porque se empezó a fortalecer y a consolidar el rechazo del PRI y la participación del gobierno en los hechos de corrupción con el partido. Eso es lo que es. Por eso los vamos a exhibir todos los días. Y lo que regresó aquí fueron las propuestas y claro, claro que hay muchas propuestas y solicitudes de los estados de la república para que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de todas y cada uno de ellos, porque causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente con el partido, porque todo lo que dicen son puros repuestos. Bueno, incluso lo que decían para el domingo, pues quedaron como los supercampeones de los penitentes, ¿no? Gracias.